Aquí andamos socializando con mi compa Luis R. Conrique, viejo. Vamos a aventarnos un corridito, compa, ya que esto se llama Levantando Polvadera, plebe. ¡Cállese! ¡Cállese, pariente! ¡Ya, ya! ¡Saludcita de la buena, compa! Y una te traigo para ti estas flores Que sea gritando borracho, mañana seré el doble Que sea gritando borracho, mañana seré el doble Me gusta tu modo de encender mis ilusiones Sin duda tú eres la dueña de todos mis amores Sin duda tú eres la dueña de todos mis amores Porque ando viciando voces, levantando polvadera Desde que miras tu cara, me gusta hacia la primera Contra todo una risita, me pusiste pecho tierra Yo soy ese que al mirarte, me ganas, se las espera Soy ojito mamacita En el malecón, compadre ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tengo apartado para mí tu sol Que parecen dos estrellas bajándome del cielo Que parecen dos estrellas bajándome del cielo Por ti soy celoso y a todo me atrevo Mi chula de piel bonita, yo soy tu mero dueño Mi chula de piel bonita, yo soy tu mero dueño Porque ando pisteando botes, levantando por la vera Desde que miré tu cara, me gustaste a la primera Con tan solo una risita, me pusiste pecho tierra Yo soy ese que al mirarte, me ganaste desespera ¡Ay no más chiquita! A que vayan y digan viejo ¡Ay no más bebé! ¡Fierro! ¡Agua! ¡Agua!